¿Ya hiciste la tarea? ¿Ya terminaste el trabajo que te encargó el jefe? ¿Ya comiste? ¿Ya llamaste a tu amigo o amiga? ¿Ya revisaste tus correos electrónicos? ¿Ya viste el programa de televisión que tanto te gusta? Sí, tal parece que has hecho todo lo que tenías pendiente para el día de hoy. ¿O no? ¿Ya hiciste tu salat? ¿Cuál salat? El de Fajir, Duhul, Azhar, Maghrib e Isha. ¿Todos? Claro que sí. Se supone que hagamos todos los salats cada día. Es que no tengo tiempo. Tiempo. Pero tuviste tiempo para muchas cosas, como la tarea, el trabajo, los amigos, el internet, la televisión. ¿Es un horario demasiado ocupado para darle tiempo a Allah? Muchas cosas tienen prioridad en tu agenda. Sin embargo, ¿te has dado cuenta cuánto de ese tiempo le dedicas a tu relación con Allah? Mmm... ¿Piensas que Allah es lo más importante en tu vida? ¡Claro que sí! Si es así, ¿acaso no deberías darle prioridad a tu salat? Mmm... Mmm... Sí. Pasamos mucho tiempo en cosas que son importantes, como el trabajo, el estudio... Pero no olvides que Allah es lo más importante. Él no nos necesita, pero nosotros lo necesitamos a Él y el salat es el momento perfecto para establecer ese contacto cercano con nuestro Creador. Recuerda que cada vez que haces Udú y Salat, es como tomar un baño en un río que nos limpia de los pecados que hayamos cometido antes de ese salat. No desaproveches esta oportunidad. Shaitán siempre pondrá en tu mente miles de excusas para distraerte del recuerdo de Allah, porque Shaitán es nuestro enemigo. Nos aconseja la desobediencia y nos arrastra al infierno. En cambio, Allah nos pide obediencia y recompensa con el paraíso. Recuerda, el día del juicio, la primera obra por la que daremos cuentas, será nuestra salat. En ese momento, ninguna excusa valdrá ante Allah para justificar que no lo hayamos cumplido. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Ponte al día con el cumplimiento de tu salat. Aún estás a tiempo. Proponte de ahora en adelante, hacer los cinco salats diarios, como un verdadero creyente. Salat es nuestra armadura que nos lleva a través de la sangre. Salat es nuestra medicina que suelta a nuestro alimento. Salat es nuestro vehículo que nos lleva a través de la vida. Salat es nuestro soldado que lucha por el bien y el derecho. Salat es nuestra ¡Suscríbete! 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 Esta producción te ayuda con ideas creativas y sugerencias para que tú también puedas cumplir con tus 5 Salad diarios, Inshallah. Los vídeos de la serie No Sin Mi Salad los encontrarás en el canal www.youtube.com. Slash musulmanaecuatoriana Si necesitas más información sobre cómo hacer tu salat, puedes solicitarla a nuestro e-mail inislamway.hotmail.com Mujeres musulmanas y no musulmanas que deseen información sobre el Islam en español, pueden visitar nuestra página web www.islamparalamujerhispanohablante.webs.com